El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida. Con las mejores ofertas y los paquetes que buscas. Con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontra las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau. ¿No? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI. Pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI. El mejor amigo del bonaerense. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Es interesante. Todo el mundo ve el milagro. Menos los argentinos. Todo el mundo ve el milagro. Menos los argentinos. Minutos contados. Minutos contados. El repaso veloz de una jornada feroz. 2002, la clase media era el 45% de la gente. La mitad. En 2014 era el 80%. 78. En realidad, la clase baja era el 16%. Y saben que en el 2024 estamos con un 30% de clase media contra el 80% del 2014. Que es lo mismo 2015. Esta es la estafa cometida contra los argentinos. Esta es la brutalidad que han tenido. Y esto no lo puede discutir nadie. Estos son números de sigma global. Pero son los números que cualquiera de los datos a los que recurrimos tiene. Esta es la estafa cometida contra una argentina que llegó a lo más alto en la región. Y que se aproximó a los valores de los estados de bienestar. Y que fue sacada abruptamente por las mentiras instaladas de que el estado no sirve. Que lo que importa es el superávit, el déficit cero. Y todas esas historias que son las que determinan que vivamos lo que tenemos ahora. Que es la misma lógica de siempre. Cómo transformamos la pobreza poniendo en discusión la riqueza. No estigmatizando al pobre. No preguntándole al pobre cuán pobre es. Y por qué no hizo lo suficiente para dejar de ser pobre. Y cuántos programas sociales cobra. Y quizás los cobra porque no quiere laburar. Nos pasamos discutiendo eso. Y lo que tenemos que discutir es por qué, qué sé yo, la serenísima en un momento donde el consumo de leche cayó una bestialidad ganó 56 mil millones de pesos más que el año pasado. Esa es la discusión política económica de base. Entonces, sí, los senadores no pueden tener ese salario. Me parece una barbaridad. ¿Sí? Bien. Ahora, los pibes que no cenan, no cenan por el salario de los senadores. No es que dejaron de cenar por lo que 75, o si querés mal, los diputados y diputadas, 300 y pico de personas están acá. No. Ese es un discurso del establishment, que te dice, mirá la política y echarle el culpa a la política. La plata que falta acá la tiene Mauricio Macri en 55 cuentas offshore. La plata que falta acá se la llevó Caputo durante el gobierno de Macri. Se la llevó Sturzenegger con la deuda del megacanje. Sin embargo, ellos ganan elecciones. Entonces, si quieren, dale, está todo mal. Pero está todo, no es una parte. Porque si la lógica está todo bien, siempre terminan perdiendo los mismos de siempre. El Senado acordó un nuevo aumento de las dietas. Los legisladores pasarán a cobrar 9 millones de pesos por mes. Esta es toda tuya, Vicky. Toda tuya. Toda tuya. Vos sos la presidenta o presidente, como quieras llamarte, presidente del Senado. Es toda tuya. Esta medallita es toda tuya, Vicky. Toda tuya. Toda tuya. Los nueve palos son todos tuyos. O sea, la medallita es tuya. Porque Martín Menem lo desenganchó. Entonces Martín Menem salió de este barrio, de esta mugre. Lo desenganchó. Entonces, esta es tuya. Esta es tuya. Entonces, Javier, yo no sé si lo está haciendo para horadar la piedra o qué. Pero salí a tuitear algo, hermano. Pero salí a tuitear algo, hermano. No estoy de acuerdo con la candidatura del juez de hijo. Principalmente, por razones prácticas, creo que está reemplazando la banca de una mujer. Las mujeres brillantes dentro del ámbito del derecho. Con lo cual, me hubiera votado que la candidata para esa banca por una mujer. Y lo digo desde que no es feminista, sino simplemente está pensando en una cuestión de sin perjusticia. Y el segundo término es un juez que ha lesionado mucho los vínculos a raíz de su candidatura. Es decir, ha partido mucho a la sociedad su candidatura. Entre aquellos que están a favor o en contra. Es un juez controversial. Es un juez que no contaría, tomándolo dentro de la brevedad de la conversación que estamos manteniendo, no contaría con los caminos necesarios para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y además, y principalmente, un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es una de las garantías de seguridad jurídica, de confianza de un país, del control de constitucionalidad sobre los actos del Ejecutivo. Por ende, creo que no ha sido la mejor elección y simplemente ha sido una candidatura que es controversial y en la que todos nosotros hubiéramos querido tener enfrente un candidato sólido, un candidato que no se enorgullezca y un candidato que sepamos que va a poder desenvolver la más alta judicatura con la suficiente rectitud, honestidad y sabiduría posible. No, 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 no. Porque si una persona tan cercana al presidente le lleva esta propuesta con el daño que le está generando, bueno, señor presidente, lamentablemente usted tiene gente en su equipo que le está haciendo perder la posibilidad de credibilidad y confianza de todos los argentinos que votaron por una Argentina distinta, por una división de poderes, por los valores republicanos en lo más alto. ¿Cuántos como usted piensan lo mismo en el bloque de la libertad avanza? La mayoría una vez que pierdan el miedo. La mayoría una vez que pierdan el miedo. Minutos contados. El repaso veloz de una jornada feroz. ¿Qué pasa con el oro? Y que se lo están llevando y no lo quieren decir. Nosotros tenemos registrado como mínimo cuatro, casi barra cinco, salidas de oro desde el Banco Central con destino al exterior. Y cuando hacemos la consulta por las vías normales e institucionales que corresponden, que es por vía de acceso a la ley de acceso a la información pública, la contestación de las autoridades del Banco Central fue la denegatoria a todas las informaciones que pedís. Está claro que si te estás llevando el oro para hacer una operación, por ejemplo, como dicen algunos medios de repo, que sería un préstamo contra la garantía del oro, es porque ya está medio como rascando la olla. Ya está medio como rascando la olla. Las reservas en oro en el tesoro de un país explican básicamente la solidez de ese país para sostener su moneda o para sostener sus reservas. Pareciera ser que algunos ciudadanos tienen coronita en la Argentina, porque Caputo es un ciudadano igual que yo, es un funcionario público, él es ministro y yo también porque soy diputado nacional. Sin embargo, él tiene acceso a la información porque fue él el que aclaró en una nota televisiva que se habían hecho operaciones con el oro en el exterior. Quiere decir que a mí me lo niegan, pero a Caputo, ciudadano y funcionario público, al igual que yo, le dan la información y él con la información puede salir y decir lo que quiera. Buenos días, Manuel. Tanto tiempo, ¿cómo andás? Tanto tiempo, me está fallando el sorteo. ¿En serio? Sí, pero bueno, cosa que pasa. Y vení igual, no venís. Vengo también. Está mal lo que hacen, porque no salen el sorteo y no vienen. Tienen que venir igual. Mirá el día que me abra preguntas infinitas hasta que terminemos. No va a pasar nunca, no, ya sé. Pero bueno, hoy tuve suerte. Me alegro por vos. Gracias a Caputo Saladona, seguramente. Vos decís, no creo. Y el Diego da suerte, da mucha suerte. Gordo pulo de flan. Presente, presente. Nena llorona con lentes gruesos, fea y con los dientes para afuera. Presente. Ahí está vos, qué abierto. Chico que habla todo el tiempo con la Z. Presente. Diga presente, señor Salcedo. Presente, señor Salcedo. Ella se cagada de risa. Disculpe, señor director. Le quiero decir algo, ¿sabe? ¿Qué pasa, pelirrojo afeminado? ¿Qué dijiste? Usted está pasando lista en forma estigmatizante. ¿Lo qué? Está estigmatizando. Y esa es una de las raíces del bullying. ¿Bulling? ¿Qué mierda dice? ¿Qué bullying? No sé. Eh, cierre la cola, pelirrojo. Va. Va, qué bullying, ni bullying. Colegio Benito Mussolini. Educación sin amor y sin respeto. Donde se lo trata al niño como el ser inferior que es. Recreo. ¿Terminó? Tengo un segundo y medio de recreo, ¿sabe cómo aprende el pie? Sí, la verdad que sí, sobre todo cuando generás tanto odio, pero también tanto amor y nada, a mí no me gusta la tibieza, ¿viste? Pará, ¿por qué? ¿Vos generás odio? Odio, odio, mucho odio, en general sí. Mucho llanto, mucho odio, pero también mucha bancada en otros sectores, ¿viste? Entonces, en el medio no me gusta quedarme, así que la verdad que estoy contento. Ok, vos, tu público no es gris, es blanco o negro. O te quiere o no te quiere, o te llora, o te ríe. Absolutamente. Excelente, me parece. Está bien. ¿Me quieren o me amenazan de muerte todos los días? Ah, mirá. Quiero dar también las gracias fundamentalmente al doctor Alberto Ángel Fernández por destruir el kirchnerismo. Un agradecimiento muy grande para Fopea, para los cucas en general, que sin ellos esto no hubiese sido posible. Y, ¿dónde está el Gordo Dan? ¿Dónde está el Gordo Dan? Gordo Dan, vamos a volver. Vamos a volver a arreglar el tirombo que armaron ustedes. ¡No te vayas, no te vayas! Aquí en mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y es como ni siquiera quiero que me salte una chispa. Entonces dije, ni siquiera voy a tener la posibilidad de confundirme de botón. ¿Entendés? Entonces, pero realmente no me atormentan. Y creo que esa fue la responsabilidad que tuve yo y el trabajo que hice yo en las redes sociales. Y empezando por entender que hay un montón de gente que no importa lo que hagas, no le gusta, no importa lo que hagas, te odia y mañana te ama. Pero nunca escuché en la tele que digan, qué bien Boca que deja que los chicos vayan a representar a la selección argentina. Bueno, prende la tele. No. Prende la tele entonces porque acá se dijo, acá se discutió y se dijo muchas veces que Boca hizo bien el mandado a los pibes. Pero estoy hablando, Sebastián, Sebastián. No, 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 yo te estoy hablando. Si ese señor me habla mal yo prefiero no hablar mal. No, no, yo no te estoy hablando mal, prende la televisión porque está diciendo un montón de cosas. Te mando una brasa grande, Sebastián. Pará, pará, que estamos. Porque ese señor que habla mal. Dale. No, 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 te mando un beso grande, a mí no me reta ni mi viejo. No, no, yo te estoy retando, simplemente estoy respondiendo a tus mentiras. Esto es lo que estoy haciendo. Un beso grande, Sebastián. Un beso grande. Minutos contados, el repaso veloz de una jornada feroz. Minutos contados, empieza el programa de radio. Minutos contados, empieza el repaso veloz de una jornada feroz. Es el repaso veloz de una jornada feroz. El repaso veloz de una jornada feroz. Minutos contados, empieza el repaso veloz de una jornada feroz. Minutos contados, va a ser estudianti. Minutos contados, pas spreads de una jornada feroz. ator, irán no tanto que suena. Minutos contados, va a ser el repaso e lagirl. ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, che! ¡Arranquen o no aguantan! ¡Arranquen nomás si no llegamos! ¡Al papito, dale! ¡Vámonos! Y bueno, en el medio está Javier, pobre jamoncito. Yo les encantaría estar donde estoy yo. Eh, bueno. Bueno, si no te gusta... Sí, va. Nos gustan los actos, nos gusta compartir, nos gustan los actos, nos gusta compartir, pir, pir, pir. ¡Amo! No... No me gritan a él, 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 no me gritan a él. ¿Me dejás hablar o hablar vos? No, no, hecho, hecho. Qué eselido. Usted es periodista, que les va bien y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata Es inaguantable No me tomes por pelotudo Porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandela por todos lados Con algo, eh, quiero decir de Nelson Mandela Ah, amigo Bienvenidos al Repaso Veloz Aquí en otra muy feroz y bicameral jornada en la Argentina de Milley Y de la resistencia popular Que va creciendo día a día Mientras se agota la paciencia inversamente proporcional Va creciendo la desazón y el repudio A este maligno gobierno Libertonto, liberotario Libertranza, libercolonial Libertinaro Bueno, a ver Tema uno, tema dos Tema uno, tema dos Eh El fracaso de la operación sobre la bicameral de inteligencia Recordemos que En los últimos, a saber, cuatro años Y en funciones todavía contando Eh El 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 Martín Lustó Martín Lustó Fue parte de un Entramado De esos que le duelen Que le duelen al gobierno Eh De esos que el gobierno desearía no tener Porque son A las claras una derrota parlamentaria en un área clave, sensible recordemos la reinvención de la vieja nueva, la nueva vieja SIDE recauchutada en su denominación más turbulenta que en algún momento se le cambió el nombre para también intentar dejar atrás aquellos años en los que la SIDE era ni más ni menos que un laboratorio de operaciones extorsiones aprietes y carpetazos que derivaron en el 2001 lisa y llaramente así que la vieja nueva SIDE ahora tendrá algún poco de contrapeso un tiro para el lado de la justicia con el organismo que debe supervisar y monitorear qué es lo que sucede allí así que la noticia es que hubo un acuerdo entre Unión por la Patria la Unión Cívica Radical y algunos otros espacios que privaron de que alguna de las facciones que se están disputando el territorio y el poder dentro del oficialismo hubiera podido quedarse con el organismo que debe monitorear lo de que por sí ya se sabe será una temporada alta de extorsiones carpetazos operaciones a trochimochi a granel para disciplinar para generar un espacio de mayor confort para el despliegue de saqueo que se está instalando en la Argentina en un ratito vamos a hablar con alguien que sabe y mucho de esta cuestión del RIGI por ejemplo de la ley bases y que yo especialmente Fede Pellegrino lo había pedido a Gary de unos días a esta parte muy rápidamente Gary consiguió que hagamos en un ratito en unos minutos contados minutos una nota con Fede Pellegrino que con quien nos vamos a dar el gusto de conversar por primera vez pero volviendo a la cuestión que se estaba dando se estaba librando una batalla fría y caliente al mismo tiempo en diputados y en senadores en la comisión bicameral de inteligencia para ver quién comandaba este área que será el vértice de una pulseada entre el bien y el mal una pulseada entre la legalidad y la ilegalidad se libra una batalla entre lo constitucional y lo ajeno a la democracia porque tanto la facción de Milley-Bullrich versus Milley-Bullrich digo Caputo Santiago Caputo versus la facción de Villarroel estaban ahí entreverados en una pulseada para ver a quién ponía a quién recordemos que hace muy poquito renunció Silvestre Sibori que salió eyectado por haber elaborado o haberse corroborado que estaba haciendo operaciones de espionaje incluso sobre Karina Milley luego Santiago Caputo le fue con el cuento y la asesoría de algunos ex agentes de inteligencia para proponer a quien no ha sido electo se hablaba de un lado de Cueyder también se hablaba de Gerlin Lara que ese lo traía las facciones de Villarroel un senador misionero que estaba dispuesto a todo lo que se le pidiera recordemos que Cueyder fue el que acompañó la ley bases traicionando al peronismo así que en medio de esto tembladeral ahora los amigos del EPO en exclusivo y último momento dicen lo siguiente y me voy a remitir estrictamente a la nota de nuestro ya conocido Pablo Di Pierri Macri manda al PRO a voltearle el DNU de fondos reservados a Santiago Caputo es decir no solamente sufre una derrota interna el gobierno por esta soplada que le hizo Unión por la Patria junto al radicalismo de poner un contralor o un monitor presidiendo la bicameral como Martín Gusto difícilmente Martín Gusto se preste a todas las operaciones que pretende hacer o los manejos ilegales de espionaje y contraespionaje que pretende hacer el gobierno para disciplinar voluntades y seguir adelante con este plan de vaciamiento extractivismo y depredación de nuestras riquezas naturales sino que además ahora Macri enojado por esta contienda que perdió le plantea un jaque a Santiago Caputo y manda a sus diputados a voltear el DNU que otorga 110 mil millones de pesos a este limbo de choreo y ejecuciones espurias que es los fondos reservados en tiempos donde no hay plata para nadie en tiempos de los jubilados ganan 250 lucas más el bono en algunos casos en tiempos donde la canesta para no ser pobre está en 850 mil pesos sin alquiler para una familia sino un palo de 200 con alquiler en tiempos donde todo es no no y no donde no se reparten alimentos donde la insensibilidad va en aumento donde los voceros aparecen como déspotas incluso orinando de arriba del obelisco o jactándose de su malicia como el caso de Adorni es un bochorno a toda máquina este muchacho se va a estrellar frente a la realidad del repudio el día que se le explote la burbuja de contención voy a hablar de este siniestro personaje que ayer fue premiado con un Martín Fierro yo le voy a pasar una foto de lo que hizo alguien que ganó el Martín Fierro no tengo animosidad contra los Martín Fierro nos encantaría un día ganar un Martín Fierro por edición en radio por ejemplo pero podríamos ganar pero tranquilamente si efectivamente el Martín Fierro se se nutriera de voces corales de Aptra que estuvieran monitoreando lo que pasa en las radios votan lo que va lo que sale en la oleada el Martín Fierro digital este no sé qué le dieron Martín Fierro digital al Gordo Dan un papanata que vende su arrogancia y su capacidad de de hacer daño y hacer el mal infundir el odio esparcir el odio contaminar la discusión nacional con porquerías y tonterías un mal educado que le faltan cinco minutos de horno que ayer escupió al cielo me encanta cuando un salame escupe al cielo porque solamente hay que sentarse a esperar porque su propia maldad le va a regar con un baño de novedades de un tiempo a esta parte no creo que falte tanto para que a todos estos arrogantes se les transforme el carruaje en una calabaza y tenga que meterse de sus palabreríos a donde no les pegue el sol ¿no? estoy buscando una foto de un Martín Fierro que es que alguien que ganó el Martín Fierro la utilidad que le da me parece fantástico ahora lo voy a buscar y lo voy a pasar digo en estos tiempos tan mezquinos adversos para la supervivencia de la clase media como decía Víctor Hugo pasamos del 80% de clase media en el 2012 ahora que estamos apuntando a un 70-30 70 clase baja y el 30 para repartir en los restos de la clase media y la clase alta así que lo que pasó en la comisión bicameral de inteligencia les desbarata un poco el plan de disolución de la patria que se iba a ejecutar a través de los servicios de inteligencia esto es el primer capítulo de una temporada que promete ser extensa duradera y entretenida sentémonos a ver cómo se destruyen a sí mismos las facciones de liberotarios pero no los ayudemos nunca bajo ningún concepto a encontrar la salida de su propio gris laberinto 22 33 44 triple capicúa lo presento al Tano te llaman Tano Miguel si señor querido Rocco Carbone me llaman Tano muy buenas buenas cómo les va cómo le va Camilo García piano piano si va lontano se van los tanos decían si si va lontano se llega lejos si si ya tenemos eso cómo le va querido Leandro de esa muy bien Tano vos cada día mejor espectacular acalambrado de subir al podio de escuchar al gordo dan no 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 a mí me encantó lo de te lo resumo así nomás gracias muy bien Jorge te lo resumo así nomás espectacular con todo respeto ¿quién es el gordo dan evito escuchar tengo un límite determinado para escuchar estupideces bueno pero no nos mates el tema que estamos hablando de las redes es un tema fue el tema no nos mates el tema no nos desprecias el tema yo no te mato el tema ni te desprecio el tema yo lo que digo si le seguimos ya sé que vos estás más allá de toda esta tontería no 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 es que yo esté más allá pero no nos pinches el globo de lo que estamos diciendo por favor Tano ¿terminaste? dale ah bueno por favor te lo pido ¿terminaste? no lo digo así te lo voy a seguir diciendo pero dejame decir por qué me da lo mismo dale dale me parece me parece que terminamos siendo funcionales a una manga de celebrados que lo único que quieren es que nosotros no somos funcionales ¿sabés por qué? porque yo a ese tarado me voy a sentar a esperar y me encanta que toda la gente que tiene un poco de poder en este gobierno de Cadorcha se ufane y escupa el techo como el sonso ese que dijo eso ojalá todos los libertontos que están con un poco de poder sean tan imbéciles como ese pibe que escupió para arriba y que desprecia a todos los demás desde un púlpito que no existe porque sigue siendo un salame solamente con un poco de poder entonces está bueno mostrarlo porque solamente nos tenemos que sentar a esperar entonces te lo pido por favor Tano no me pinches los temas como si fueran una porquería porque son una porquería pero son los que tenemos delante todos los días Tano bueno entonces está bien listo bueno vamos a meternos en lo que tiene que ver con las redes abrazo para todas las redes para todos los muchachos para toda la audiencia que nos está acompañando como lo hace cada día con todo el amor y con todo el compromiso abrazo para mi compañero Carlitos Dimare en la operación técnica y también para Néstor Navas Néstor Néstor Navas Néstor Héctor Navas que vaya aún a saber que bueno vamos a meternos en el tema de las redes bueno mucho de lo que está rebotando en las redes ya lo hemos escuchado detalladamente en el editado de apertura bueno Santiago Caputo es tendencia Martín Lustó es tendencia esto tiene que ver con el tema de que el que va a presidir la comisión sobre inteligencia la bicameral sobre inteligencia va a ser Martín Lustó y el vicepresidente va a ser Leopoldo Moró así que ellos son los que van a poder echar el ojo sobre lo que se realiza con el dinero que se le está dando desde el Estado a los muchachos como Santiago Caputo que mueven la guita supuestamente para temas de inteligencia ¿qué más tenemos dando vueltas ahí en el idioma? a ver bueno senadores sigue siendo tendencia ¿por qué? por dos temas primero porque según dicen dieron marcha atrás con el tema del aumento de las dietas pero también al mismo tiempo Victoria Villarroel salió a decir que va a convocar a una reunión para este día jueves a las 10 de la mañana para tratar y debatir el tema sobre el aumento de los senadores así que bueno la interna está que arde ¿qué más tenemos mis queridos compañeros y mis queridos amigos? el único sector laboral que se autorregula las paritarias exactamente el otro que se autorregula las paritarias también es el poder judicial sí, claro eso ya ni se la autorregulan bien no votan nada Conan es tendencia ¿por qué? porque trascendió un video en el cual el que hace las veces de presidente sacó a pasar al perro Thor esto no tiene remate déjalo ahí ¿qué más? Victoria Villarroel es tendencia no solamente por el tema del aumento de los senadores sino también por el tema de Ariel Lijo hoy en una reunión con los abogados dijo Ariel Lijo no tiene los pergaminos para ser juez de la corte esto está en contraposición con lo que opina Javier Milley porque el hombre de Javier Milley para ocupar ese lugar es Ariel Lijo bueno sigue la interna entre los muchachos de la libertad no me da yo tampoco en absoluto para mí ese es otro otro juego para que la gilada compre pochoclo ¿qué más? siguen los problemas con Petovelo aparte de la denuncia por la entrega de comida porque no puede ya no tiene camino para ir a hacer el reclamo a la Corte Suprema de Justicia porque ya no tiene instancia para poder hacerlo de acuerdo a los fallos judiciales en contra se allanaron los depósitos se encontraron a ver ¿cómo podemos decirlo? deterioros de toda clase orín de gato excremento bueno de todo de todo y bueno todavía el tema este de los 14.000 millones de alimentos que todavía no llegaron a destino así que el temita este por ese lado está haciendo tendencia Petovelo y también está haciendo tendencia IVA y ganancias ¿por qué? porque hoy anunciaron que se derogaron los regímenes de retención de IVA y ganancias a los cobros electrónicos y todo el mundo ya está pidiendo también que se derogue lo que se cobra a cuenta de ingresos brutos ¿no? lo posteó Caputo esto se elimina las retenciones a cuenta de IVA y ganancias en ventas a comercios la reglamentación del paquete fiscal del Ministerio de Economía amplió los beneficios al sector privado comprendidos en la norma y definió que ya no habrá más retenciones a cuenta de ganancias e IVA por esto está haciendo tendencia IVA y ganancias y después suena como para mechar así algo es tendencia a Guachipato porque hizo un partidazo lo tuvo a Racing en un arco en el propio 6 a 1 perdió el Guachipato en su visita al cilindro de Avellaneda se suma al 0 a 2 al 0 a 2 es un 8 a 1 Racing Club de Avellaneda pasa a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana dato de color de esta eliminación de Guachipato Guachipato eliminó Estudiantes de la Plata en la Plata y Estudiantes de la Plata es el último campeón de fútbol argentino y ahora como no acordarme que es el último campeón de fútbol pero Guachipato eliminó Estudiantes de la Plata y ahora fue al cilindro 1 a 8 increíble raro de ver en Copa Internacional y ayer Sergio Albamonte en la conversación con nosotros decía que Racing es un equipo que te sorprende porque por un momento tiene un fútbol deslumbrante y te golea y por momentos a veces pierde puntos inexplicablemente pero bueno hoy hizo lo debido y se quedó con el triunfo en Avellaneda bueno gracias Tano perdoname que me reacciono mal yo la verdad que muchas veces vengo a este programa con una idea y yo sé que vos Tano tenés formas que son a veces yo me vuelvo loco perdoname que conteste mal o que reaccione mal somos un poco familia mirá cuando termine el programa yo le cuento a la gente me voy con el Tano hablando de su vida de la vida de su madre de las cosas que amamos de la música de un montón de cosas y cuando venimos al aire a veces como todos ustedes como cualquier persona en su trabajo tenemos encontronazos porque a veces no nos ponemos de acuerdo porque somos personas que tenemos nuestro carácter yo la verdad que entiendo lo que vos decís Tano sé que es cosas que no tenemos que darle bolilla pero también son cosas que pasan cosas que las tratamos que me gusta tratarlas Tano mirame por favor son cosas importantes y vos a veces tenés una forma que sé que no es de mala onda pero a mí a veces me cae mal que parece que estuvieras pinchando lo que nosotros decimos pero yo sé lo que vos decís tu postura es bueno no plegarte a eso posiblemente mucha gente pasa eso y después la gente ¿sabés qué pasa? dice por Twitter estoy con o por mensaje Facebook o de YouTube mirá estoy nervioso porque me cae muy mal esta situación y me pone mal y me amarga porque yo cuando hago el programa le doy todo el corazón a la gente y digo lo que siento de verdad entonces vengo realmente con todo el día esperando este momento y sé que somos personas idóneas somos capaces sos un excelente profesional y sos un buen tipo y sé que tenés un personaje de a veces yo sé que es como que llevar la contra pero te pido que a veces por ahí yo soy muy susceptible y me siento mal y no sé es como que a veces se me sale la cadena con eso no sé cómo decírtelo te lo digo fuera de cámara y sale perfecto pongo el pecho siempre por vos como puse siempre el pecho ni la gente tiene que saber pero vos sabés lo que yo siempre puse el pecho por vos en esta radio con esta administración con la anterior con cualquiera o me equivoco ese es un tema que posiblemente lo tendríamos que hablar en otro contexto sí, pero está bueno hablar así porque la gente nos conoce y le damos todo digo que vos hayas tomado la decisión no, no, no esto no tiene sentido hablarlo acá Camilo déjalo ahí está bien no hay problema Camilo nada yo lo único que te digo es vos sentís que yo te estoy pinchando en ti y posiblemente yo estoy dando una visión posiblemente tangencial o desde otro lugar a esto que vos estás planteando nada más eso hubiera terminando de plantear la forma de ver lo que yo tengo una de esas no podríamos haber debatido de otra forma nada más no, pero es enriquecedor el debate está bien listo para mí ya está cerrado el tema listo Camilo no hay problema está bien yo te lo digo a mí me aflige tener esta secuencia estas situaciones pero también le damos todo a la gente también somos seres humanos y a veces nos cansamos a veces no podemos y yo la verdad que muchas veces tengo que remar cosas que no sé cómo decirte el asta o sea realmente no acompañame bancame un poco o sea yo sé que me bancás y yo te banco siempre a muerte y además te quiero y te aprecio como un profesional pero bueno a veces podemos no coincidir quizás estas cosas se pueden hablar fuera de cámara pero a mí me gusta darle a la gente lo mejor y la mejor siempre decirle a la gente la verdad y a veces no estamos con todas las luces y a veces no estamos del todo contentos y a veces a mí me patea el hígado la realidad y me meto de lleno en todo lo que puedo para poder traer acá un poco de 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 información más más depurada una visión que sea que no bajar los brazos y a mí me pareció un signo positivo lo que pasó con este salame porque quiere decir que cuando empieza a pasar eso es porque se le va a caer en contra la marea de bosta que tiran todos los días y me parece que cuando son tan arrogantes los que están ahora en el poder y se equivocan así como se equivocó este pibe al que le dan tanto presupuesto tanta relevancia nosotros creo que es la primera vez que hablamos de este pibe Gordodán es la primera vez que menciono o la segunda en todos los programas nunca hablamos de estos pibes pero como fue lo Martín Fierro y van con un montón a Jorge de los resumos y no más que tuvo las agallas y el talento y las cosas bien puestas para decirle Gordodán sabés qué vamos a volver y vamos a arreglar todo lo que ustedes están haciendo mal eso a mí ayer cuando lo vi me dio una brisa de esperanza decir la puta madre todos los días estamos remando una catarata abajo hacia arriba todos los días nos angustiamos pero damos lo mejor para que salga bien las cosas para informar y que la gente no baje la guardia y ayer que pasó eso para mí fue un gesto de que toda esa bosta que tiran y cómo se ríen del pueblo con todo esto se le va a venir en contra porque eso es jactarse eso es escupir para arriba hay que darle tiempo nada más para que ese imperio de la pelotudez se les caiga y se le derrumbe como un castillo de naipes que es lo que yo ansío que pase porque realmente están haciendo un desastre con nuestro país entonces es cierto que muchas veces no queremos hablar de esta gente no tenemos ganas de hablar de esta gente pero cuando se equivocan a mí me gusta marcárselo Tano de verdad me gusta marcárselo no quiero que coincidas en todo conmigo pero bueno me hizo mal tu comentario porque realmente le puse todo para señalar eso y me pareció importante cerrar con eso y bueno me sentí mal y soy humano y me puedo equivocar y reaccioné mal te pido disculpas y contesté mal esto viste no quiero hacer un reality show pero nuestra vida gran parte pasa por acá adentro este yo sé que quizás no querés mostrar tus sentimientos Tano no sé son más duros para no 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 tiene que ver con ello yo he he mostrado mis sentimientos en más de una oportunidad adelante de estos micrófonos y quizás todos los días mostramos nuestros sentimientos por eso así que no no creo que pase por ahí Camilo me parece que no me parece que no nada más lo que tenía era una mirada alternativa de acuerdo a lo que vos estabas planteando nada más listo pero entendés a dónde iba con el punto yo te entiendo tranquilamente Camilo pero entendiste lo que dije yo entiendo lo que vos dijiste recién sí 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 o sea por qué dije lo que dije yo te entiendo tranquilamente Camilo bueno para mí fue un gesto positivo eso de lo que pasó hoy dentro de todas las basuras que pasaron hoy que haya perdido la comisión bicameral de inteligencia y que este salame eso es una buena noticia por eso eso son dos cosas que yo quería saltar porque realmente dentro de la marejada dentro de todas las sospechas que uno puede tener sobre la figura de Martín Lustó es una buena noticia en que esté una persona que no esté tan alineada con este gobierno sí eso por supuesto bueno hagamos una cosa tenemos una nota pautada con fe de peregrino podemos poner un tema musical y después nos acomodamos sí Leandro vamos a hacer así mirá ayer vos trajiste una propuesta de inteligencia artificial que fue una desinteligencia natural de mi parte quizás no 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 yo hoy te voy a responder con una inteligencia natural a ver David Le Bon sí haciendo un tema de los Beatles a ver no 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 ¡Gracias! 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 El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontra las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo, más información en www.turismocabal.tur.ar Alimentos Cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 29 28. Seguinos en Instagram como arroba alimentos cooperativos. Sigamos construyendo Moreno. Sigamos proyectando, haciendo. Sigamos realizando obras, asfaltos, luminarias, escuelas. Sigamos mejorando cada día la seguridad. Sigamos haciendo de Moreno el lugar que siempre quisimos. Sigamos con Mariel. Que vamos bien. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Aeronáutica. Y volá alto. Podés estudiar la carrera de tripulante de cabina de pasajeros, despachante de aeronaves, tecnicatura aerocomercial, tecnicatura universitaria en gestión aeronáutica o seguridad operacional. Contamos con sedes en... Zona Norte, Panamericana, Ramal Pilar, kilómetro 44, microcentro, avenida Belgrano, 1975. Y en Zona Sur, Portela, 615, Lomas de Zamora. Informes e inscripciones. Administración, carreras cortas, arroba frblargaa.utn.edu.ar. Medrano 951, segundo piso, oficina 201. Teléfono 4867-7606. Si está pensando en invertir o mudar su empresa, piense en Cañuelas. A solo 64 kilómetros de Buenos Aires, somos un municipio que cuenta con una conectividad inmejorable. Atravesado por la autopista 6 a Cañuelas, la ruta provincial 6 y las rutas nacionales 3 y 205. El parque industrial Cañuelas es uno de los más modernos y con mejores servicios de la provincia. Y en el municipio ofrecemos una atención personalizada y acompañamiento permanente a quienes nos eligen para invertir. Cañuelas, tierra de oportunidades. Mace Center Odontología. Imperdible promoción para sonreír. Implantes dentales 3x2. Consultanos al 011 50 31 39 59. Consultas sin cargo. Mace Center Odontología. Rumbo al sur con la chata llena. Por entradas agotadas, nueva función. Te invitamos al show con que el Tata Cedrón celebra sus 85 años y los 60 del Cuarteto Cedrón. La noticia es que las entradas se agotaron y entonces habrá una nueva función. El domingo 1 de septiembre a las 19.30 en el Galpón de Catalinas, en La Boca. Otra vez con Julieta Lazo como artista de apertura. Las manos de Perón. Buenos Aires, vos y el sol. Invita a la AM530. Producen Don Narciso Club y jueguen. El Tata cumple. Venís a celebrarlo. Entradas anticipadas en Alternativa Teatral o en la sala. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Deudaprometida.com Política, economía, análisis e investigaciones. Herramientas para combatir las campañas de desinformación. Deudaprometida.com Deudaprometida.com Siempre contra el poder, porque la deuda es con el pueblo. Deudaprometida.com Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales. Y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como arroba diputados BA. Y en Twitter como hcdiputados BA. R con R guitarra. R con R reciclable. Recordá que los miércoles en Morón solo se retiran residuos reciclables como papel, cartón, botellas, lata, plástico, metal. Todo limpio y seco. Re fácil. Municipio de Morón. Corazón verde del oeste. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. Suteba piensa en vos y en cada docente de la Provincia de Buenos Aires. Capacitación, participación, movilización, salud y tiempo libre. Seguimos creciendo con más y mejores beneficios en defensa de nuestros derechos y por la escuela pública. Estamos en toda la provincia. Solo faltas vos. Afiliate. Apostar la plata de tus viejos no da. Apostar todos los días no da. Perderte la juntada no da. Viciar con las apuestas no da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Minutos contados el repaso veloz de una jornada feroz. En su nuevo horario de las 22 horas aquí. Por la radio de las madres. La radio de EVE. AM530 Somos Radio. Buscamos siempre la verdad. Buscamos siempre la verdad. Experten. Sabemos. Energ типu. Estudi. Probable de la rev enjoycers. Estudi. 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 Gracias. 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 Lo siento tanto a ustedes como sentiría los pocos amigos que me quedan. Así que, por favor, tengan conciencia de que ustedes están llegando un montón de gente que los necesita. Les doy un abrazo. Daniela de Exaltación de la Cruz. Tienes un mensaje nuevo. Buenas noches, Camilo. Estás susceptible, Camilo. Ese es el tema. El Tano estuvo bien porque la verdad que no hay que darle entidad a estos personajes porque después le das entidad y terminan como presidente o como ministros o como secretarios del gobierno de un demente como el que tenemos ahora. Entonces, por ahí, bueno, lo podrían conversar antes de que empiece el programa. Mirá que yo voy a tirar este tema. Y bueno, y el Tano más o menos se engancha o no se engancha o la deja pasar. Pero sí, está susceptible, amigo. Él te lo dijo de buena onda y reitero, no hay que darle entidad a esos personajes que no suman nada. Solo destrucción y odio. Fernando José Paz. Tienes un mensaje nuevo. Hola, Camilo. Mirá. Raúl de Aedo habla. La verdad hace 15 minutos que estás hablando de un tema con el Tano que los oyentes no entendemos. Porque no entendemos. Hablalo fuera del micrófono y seguí con el programa que está bueno. Dale. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Tienes un mensaje nuevo. Hola, Camilo. Mi nombre es Griselda de Vicente López. Creo que te estás equivocando con el Tano. Realmente me parece que estás haciendo un reality show. Y me parece que te estás comportando como un niño a quien no le ha gustado lo que le dijeron. Entonces está haciendo una escena. Yo creo que no está bien lo que hiciste. Coincido con la postura del Tano. Y no me parece que los trapitos sucios se tengan que lavar adelante de todos. Tienes un mensaje nuevo. Hola, minutos. Hola, Cami. Hola, Tano. Soy Pato de Palermo. Bueno, te amo, Camilo. Sos transparente. Bueno, yo la verdad pensé que estabas viendo un paso de comedia, pero no estaba pasando algo ahí verdadero. Te amamos por eso. Vos ya tenés el Martín Fierro de todo tu público, mi amor. Aparte, yo te sigo desde hace mucho. Estabas en espectáculos y tu evolución es sorprendente. Bueno, sos un digno hijo de tu papá que también escucho los fines de semana. Bueno, pero me encanta esta cota de sinceridad. Te creo más todavía todo lo que decís. Mira, yo opino igual que vos, en realidad. Yo no miro tele así. Yo no sabía nada de lo de ese tipo y qué sé yo. No le doy mucha bola, pero qué sé yo. Por ahí para los que lo votaron me parece que está bueno, viste, que no se se entienda de todo esto, que esto se replique. Tienes un mensaje nuevo. Hola, Camilo. Hola, Miguel. Escucho siempre y mando pocos audios, cada vez menos. Pero, Cami, no nos puede marcar a gente estos pavos, nabos, que lo visibilizamos y le damos entidad. Ahora, entiendo tu parte, entiendo la del Tano, pero yo soy de la idea que a estos hay que minimizarlo al máximo, al máximo, y no darle entidad en nada, porque eso es lo que buscan. Bailamos el tema o el ritmo que ellos nos proponen. Y ayer, Foni, desinteligencia. No puede carnear el tema ese de Charly tan feo. Abrazo grande, Carlos de Salta. Tienes un mensaje nuevo. Buenas noches, muchachos. Habla Darío de Villa Ballester. Quería decirles que también hay una muy buena versión de Pedro Aznar de Blackbird. Hola, gente de Minutos Contados. Acá en nuestro país, en Argentina, el problema es cultural. No se trata de personas, gordos, flacos. En España, Cervantes, ¿saben cuántos argentinos lo ganaron? Un premio Cervantes. Cinco. Lo ganó Vioy Casares, lo ganó Gelman, lo ganó Borges. Y acá en Argentina, una obra de arte del mismo valor literario, que trasciende la frontera de nuestro país, en lengua castellana. Un best-sell. Patrimonio de la humanidad lo convirtieron en un premio a un gordo come pan, que tristemente es celebrado como el mesías de los periodistas. Martín Fierro de Oro al gordo a la nata. No tiene lógica lo que hacemos en Argentina. El problema es cultural. La pobreza es su fin. Tienes un mensaje nuevo. ¡Hola, Camilo! Che, no discutan así, loco. La verdad que... Está bien, tienen derecho hacerlo, pero no a la radio así. La verdad es que... ¿Sabe a quién me hicieron acordar hoy? A lo que dijo el Pepe Mujica. ¿Saben lo que dijo el Pepe Mujica? A la izquierda no separan las ideas, dicen. Y la derecha se junta por los negocios. Tal cual, no tenemos que discutir entre nosotros muchachos Bueno, por lo menos así lo veo yo Chau chau Tienes un mensaje nuevo Hola Camila de Equipo, soy Diana de Burling Me encantó escucharte con el editorial de hoy Me encantó Y te digo que los dos Tanto el Tano como vos Son excelentes personas Vos tal vez, no sé, o seas más joven Pero le pones toda la garra Y uno la siente Y uno la siente Cuando despreciás se te nota Y cuando te alegrás También te supera Viste, pero bueno El Tano tiene como Un estándar más bajo Más tranquilo Más endemoniado Y no deja y no se come nada No deja No dejan No dejan Hola Minutos contados Soy Elsa de Pablo Buesta La discusión O la diferencia Que tienen Es una Una visión De De lo que nos están haciendo pelas No dejan De lo que nos están haciendo Y no dejan Yo No dejan Luego Gracias. 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 Te sentiste un poco mal con tu compañero, está todo bien Camilo, te entiendo, porque a veces me pasa a mí también, pero bueno, son cosas que a veces no se pueden manejar. Cada uno a veces piensa, yo también a veces con mis amigas choco un poquito por algún motivo, pero está bien, está bien que lo hayas dicho, se lo dijiste de corazón y eso es lo que vale. Tienes un mensaje nuevo. Hola Camilo querido, hola Tano. Camilo, la verdad, cada editorial que haces mejor que la anterior, estás como Gardel y con el Tano hacen un súper equipazo. Los queremos muchísimo. Un cariño enorme, Lucía. Gracias. 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 en decirlo ahora de nuestro lado la gente top en las redes sociales, si lo es, si piensa como nosotros, digamos no lo dice, y te lo resumo salió a decir, che, estamos acá, sobre todo con lo de Alberto, hay mucho por ejemplo salió Momo que es muy conocido en redes sociales o Coscu que habían bancado al gobierno de Alberto y ahora les tiran por lo que pasó con Alberto y se quedan callados no dicen, no dan una respuesta a eso, sino como que se guardan y buscan eso en las redes, que te guardes, y bueno te lo resumo, fue una respuesta a todo eso, por eso creo que fue importante que lo traigas Cami Te lo resumo, no sé si lo viste Tano es buenísimo no sabía que era compañero así que lo recontra, bancamos a Jorge te lo resumo porque digo, hay gente conocida en las redes sociales que se sabe que son peronistas o por lo menos que no son de derecha, pero no lo dicen tan abiertamente uno sabe que es Rebord pero no sé si Rebord Rebord se la rejuega se Rebord, Pedro Bueno, y ahora te lo resumo, está en blenda Ah, no sabía eso bien, bien, buenísimo Así que me pareció importante lo de Jorge Una noticia que está rebotando en las redes y que bueno parece que es necesario recordarlo falleció el Bocha Maschio Humberto Maschio, integrante de aquel equipo de José, campeón del mundo el primer campeón del mundo, el primer campeón intercontinental que tuvo la Argentina el Racing Club de Avellaneda hoy justo que el Racing se floreó con una goleada allí me parece que fue el regalo de despedida para el Bocha Maschio los que tenemos unos cuantos años lo hemos llegado a ver jugar y la verdad que era bueno, ese equipo de José era un equipazo Era el 66, ¿no? que fue campeón El campeón del 66 y hoy hizo 6 Racing hoy hizo 6 Racing campeón del 66 del fútbol local y el 67 de Libertadores y de Copa Intercontinental en aquel momento era Copa Intercontinental partido ida y vuelta recordemos la final con el Celtic de Escocia ganó Racing aquí en la Argentina exactamente perdió en Escocia y fueron al tercer partido en el en Glasgow no, el tercer partido se jugó en el Centenario de Montevideo es cierto el partido de ese empate que algunos dicen que fue la batalla de Montevideo porque hubo expulsados de los dos lados y coronó el golazo del Chango Cárdenas el equipo de Pizzuti y cuenta la leyenda en realidad lo contaba el propio Chango Cárdenas que él venía con la pelota y el que le dice que le pega el arco es el bocha de Másquio Másquio lo dice dale, dale, pégale ahora y él saca el derechazo que se cuela en el ángulo que fue un golazo impresionante bueno 1 a 0 1 a 0 medio disparejo, ¿no? que se haya jugado el desempate en Uruguay sí pero bueno qué sé yo una vez que más o menos salió un tiro para 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 los Animals porque recordemos que en aquel momento la prensa escocesa después del partido allá en Escocia habían dicho de los argentinos que eran los Animals porque por el juego recio que imponía el equipo de José para no dejarse pasar por arriba ¿no? muy bien muy bien muy bien bueno los Animals como el mensaje que le mandó los Gobardi ¿no? a Miré que decía te escribo desde Escocia se quiso hacer el banana ¿no? que le dijo te estoy desde Escocia la tierra del no sé quién mencionaba ahí bueno muchas gracias a toda la gente que está escribiendo por por YouTube es impresionante la verdad que algunos mensajes da ganas de primero emocionan nos acompañan la verdad que nos hicieron un tejido social de contención en este caso muy hermoso siempre lo hacen a diario cada noche pero en este caso que los necesitamos y mucho ahora nos están haciendo bowling pero bueno es permitido porque los hicimos pasar por un vaivén de emociones por un sub y baja de emociones por una montaña rusa de emociones este así que ahora me encanta que hagan chistes entre entre toda la la ahuyentada les agradezco de todo corazón te juro estoy emocionado Tano eh así que bueno teníamos un invitado para hoy hubo un pequeño problemita era Fede Pellegrino lo vamos a tener en breve aprovecho para mandarle nuevamente un saludo a eh Juan José Carvajales hoy fui a tomar hoy me sentí como en el colegio Tano fui a tomar claro porque yo hace muchos años que no concurría la última vez que fui a estudiar a un lugar fue cuando estudié en TEA periodismo allá en el 92 cuando TEA era súper paginadosista y se estaba viviendo los comienzos del menemato así que página 12 salía con sus páginas ¿te acordás? como no un día imprimía el diario en papel amarillo ¿te acordás? cuando le decía que era un diario amarillista bueno siempre reaccionaba a las cuestiones con mucha creatividad bueno hoy fui a tomar ese curso y me encontré con periodistas un curso que es una capacitación sobre combustibles ¿no? porque realmente me interesa entender qué es lo que está pasando cómo funciona toda la mecánica de los combustibles el extractivismo la bueno la avanzada que hay sobre este mundo que tiene un auge es hoy por hoy creo el único sector el sector energético que está en auge o en alza en la Argentina hay como una fiebre del oro y el gas este así que allí me encontré con periodistas de medios especializados periodistas de página 12 del cronista comercial de algunos medios y portales de de todo el país le mando un saludo a Moisés Solorza que es de un medio me encantó como se autodefinió el portal se llama A Boca de Pozo y es periodismo anticapitalista me encantó me encantó que participara y estar ahí con mucha gente muy compañera también había de todo esto se hizo en la primer clase presencial se hizo en las oficinas de Shell ahí estaba pero me encantó que había gente de medios anticapitalistas y demás porque está bueno aprender y entender qué es lo que pasa uno se ha formado con lo que va con el legado de Alcir Argumedo con las películas de Pino Solanas aparte de las investigaciones de Pino Solanas porque no solamente hizo testimonio fílmico sino que también era un investigador constante de la problemática energética y sobre todo también su mirada sobre el tema de los ferrocarriles en la Argentina Pino tenía una mirada muy peronista de lo que eran los recursos naturales de la Argentina Bueno en esa línea voy Tano así que nada les quería contar que empecé hoy el curso es cada 15 días yo tengo ganas que sea mañana la siguiente clase son 6 clases y se da cada 15 días así que bueno ahí me van a ver como un alumno de colegio Bueno tenemos ¿qué pasó con San Lorenzo? Hubo un quilombo bárbaro ¿se acuerdan de la semana pasada que hablamos de lo que hacen los hinchas brasileros cómo lo tratan los argentinos? Bueno en este caso la policía que es peor mucho peor ya lo habíamos visto ¿te acordás? con la Argentina Brasil en la eliminatoria bueno gasearon a los hinchas de San Lorenzo recién en Mineiro en el Mineirao no es la primera vez que la policía de Brasil no no un puñado pequeño de hinchas de San Lorenzo que están ahí haciendo la guanda en Brasil en la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores recordamos el 1 a 1 en el nuevo gasómetro la semana pasada está ganando el Atlético Mineiro 1 a 0 y cuando estaba ese resultado la policía bueno agredió a los hinchas de San Lorenzo estuvo detenido el partido por eso agregaron 10 minutos de los cuales ya pasaron 8 así que quedan 2 minutos para que termine el partido a ver si San Lorenzo puede hacer un gol y llevar el partido a los penales por ahora está quedando eliminado ojalá ojalá que San Lorenzo es ir a Brasil y sufrir no solo futbolísticamente porque no 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 es a pasarla mal ojalá tú sabes que la vas a pasar mal en Brasil y está establecido imagínate que pasa acá no pasa nunca cuando la policía argentina maltrata a los hinchas brasileros bueno acá los hinchas brasileros estaban rompiendo los billetes el otro día billetes de mil pesos rompían vamos chicos son una luca es una luca es un montón digo pasó en eliminatorias tuvo que ir Messi se acuerdan que casi no se jugó ese partido que después terminamos ganando con el gol de Otamendi a cabeza casi no se jugó y tuvo que ir Messi a separar porque la policía atacaba a los hinchas argentinos no tienen ningún escrúpulo así que fueron a atacar a los hinchas de San Lorenzo queda un minuto y parece que el ciclón va a quedar eliminado ante el equipo del argentino Diego Milito que lo dirigió al Mineiro bueno tenemos algunos audios y algunos videitos para repasar con todos ustedes también puede ser una noche en que pongamos alguna canción me veo tentado no sé si es una sería muy autorreferencial Tano si ponemos a leernos algunos mensajes de los que hay en el chat de YouTube no 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 por favor no sé si quieren ponerlos ahí o no pero si no lo vamos leyendo es final es final terminó Atlético Mineiro está en cuarto de final contra quien juega la Copa Libertadores todavía no tiene rival el que clasificó hoy ya es Colo Colo que aguarda por el ganador de mañana entre River y Talleres así que Colo Colo ya está en los cuartos de final también el Fluminense a primera hora eliminó a Gremio un partidazo una serie espectacular fue uno a uno en Gremio fue dos a dos en el Maracaná así que con el global de tres a tres por penales pasó el Fluminense el último campeón de la Copa Libertadores perdón hoy nombré al último campeón del pueblo argentino y el último campeón de la Libertadores y será entonces cuarto de final confirmado primero es Fluminense contra Atlético Mineiro otros se enfrentaron entre brasileros y ahora también en cuarto de final ya hay el primer cruce de cuartos confirmado qué lástima San Lorenzo queremos mucho San Lorenzo una pena por cómo se dio el empate aquí en el gasómetro lo venía ganando bien San Lorenzo lo venía llevando bien al partido y por un error del arquero se encontró con el empate el Minero que no digo que no había hecho méritos como para empatarlo pero tampoco lo había complicado San Lorenzo tanto como para decir estaba en condiciones de llevarse un empate fue una jugada desafortunada del arquero de San Lorenzo que le posibilitó al Minero empatar el partido aquí y hubiera sido otra cosa si San Lorenzo iba a Brasil con un resultado positivo fue una serie mucho más pareja de lo que se pensaba y bueno ese error de Altamirano le costó la titularidad contrataron ayer mismo al Chila Gómez ex arquero de Racing y hoy fue titular en la derrota y mañana se va a definir cuál va a ser el único argentino que quede en las Libertadores porque quedan solo River y Talleres con la eliminación de San Lorenzo el que pase mañana en el Monumental mañana 21.30 exactamente va a ser el único argentino que quede entre los ocho mejores en este caso de las Libertadores bueno algunos mensajitos también tenemos algunos videos ahí estaban pasando y la cantidad de mensajes que hoy se mandó la oyentada hoy la oyentada la verdad que se se bancó te digo Tano si nos vamos al teatro hacemos el espectáculo Tano viene la oyentada podemos hacer por los barrios salimos por los barrios alguno decía el Tano y Camilo Fidel Pintos y Carlitos Scaciota ¿te acuerdas Salta Violeta? como no yo no vi esa dupla juntos ¿en qué estaban? no, no, no nunca estuvieron juntos que yo sepa nunca estuvieron juntos o sea si estuvieron no con el personaje de Carlitos Scaciota siendo del payaso puede ser que se hayan cruzado en algún sketch de lo que era en esa época creo que era la tuerca en aquella época el programa de televisión si mal no recuerdo qué lindo la tuerca en Canal 11 la tuerca si mal no recuerdo sí, sí, creo que era la picaresca ¿no? comedia de puertas Tano y Camilo son un solo corazón un solo cuore abrazo venceremos Mercedes dice a mí ya me hiciste llorar andamos todos con la lágrima fácil y bueno son tiempos difíciles Camilo y Tano Gardel y Perón cómo no vamos a estar lágrimas fáciles estamos viendo cómo destruyen al país otro dice La Nación bueno abrazamos a todos está bien llorar hay que llorar hay que seguir luchando nada más sí, por supuesto Agua Viva como el señor que llamó cada noche los espero a mis dos gatas son la compañía de muchos de nosotros Tano y Camilo ahora se quitan las ropas y poco a poco se unen fraternalmente fraternalmente es una posibilidad da opciones claro gracias chicos los quiero ahora se tocan y chau qué, no sé no entendemos lo que dicen sí, sí, tal cual la sensibilidad es solo para personas fuertes ese señor se abraza y a todos escuchando la radio mi gran club la academia Leandro un divino dice Adriana de Piero gracias Adriana encuestas día y medio día por medio o sea habría que tener quizás todos los días una encuesta podría ser todos los días una encuesta eso está piquito en vivo encuesta para piquito no se fueron al carajo bueno no sé Tano chámenlo afuera Tano dice Mirta Garayaud lo de Animals no era por Ratín que pisó la alfombra digo era algo de la reina o no eso también eso también para el Tano mundial del 66 en Inglaterra mundial del 66 en Inglaterra el día de la eliminación con los ingleses el partido creo que termina 1 a 0 a favor de Inglaterra fue el día que lo expulsan a Ratín y Ratín se sienta arriba de la alfombra en la escalinata lo expulsan de mala manera porque dice el árbitro que lo insultó sí claro el árbitro no sabía lo que le dijo Ratín Ratín contaba que no existían las tarjetas claro y como que él le hacía gestos de que no le entendía porque él no hablaba inglés y le estaba por ahí escolaseando tipo no comprendo claro se ve que se estaba yendo el dolobu entonces por ese lado me parece que venía la cosa eso contaba a Ratín dice el árbitro me hablaba y yo no entendía nada como así como hablaba Ratín que era espectacular Jorge Biciconto dice los dos a la final son la contradicción que tenemos todos son los barros esqueletos peleándose en la cancha sáquense los ruleros y dense un abrazo fresco y batata no como me voy a sacar los ruleros me hice la toca hoy si estuviera presento el calado cuño en esta disputa se arregla rápido no no estoy más con cuño te dije te lo conté si me contaste bueno acá muchísimos mensajes la verdad que me da un poco de pudor leerlos pero me encanta me encanta que estén ahí del otro lado y nos están acompañando firmes en esta noche tenemos algunos videitos señor Néstor Navas ahí en los controles de operación de VTR ahora que salimos por televisión este es el invitador de mi ley no sé si lo viste dice a ver que decía para arriba eso Néstor digamos o sea lo de Martín y Lule Menem digamos o sea desconozco no sé del tema digamos si lo hicieron tienen derecho y si no lo hicieron también tienen derecho como yo tengo también derecho a no saber sobre tema digamos saben por qué porque estamos en libertad digamos y eso es lo más importante esto es sencillo como le dije a Grabois aquella vez la gente ahora también tiene derecho a morirse de hambre digamos porque ahora la casta se me viene encima digamos o sea la política los sindicalistas los jubilados los pibes que quieren comer digamos los estudiantes y hablando de estudiantes quiero decir un mensaje que es no se dejen adoctrinar por los zurdos que tienen de maestros que son tan zurdos que no quieren trabajar se dicen que son de izquierda y después paran ¿por qué? porque quieren más plata si quieren mejores sueldos que compitan con el mercado a ver cómo les va y si no que tengan un poco más de paciencia porque en 35 años aprox vamos a ser Alemania y ahí si me voy a vestir de rojo y decir como el chapulín colorado no contaban con mi astucia ahí va bueno vamos con otro a ver otro videito que tenemos ahí tenemos algunos audios también muy fresquitos de hace un ratito nada más a ver que otros videitos hasta las 24 hasta las 0 horas hoy hay el programa que es muy bueno martes por la noche miércoles por la madrugada en realidad si es ser y parecer con Silvio Matar y Aisha Matar hoy no me pasó Ariel Caquín el otro día hicieron un programa que les pido que lo busquen en Youtube una nota con Carlos Zulanovsky yo me fui a esta casa escuchando eso la verdad que fue impresionante la nota a ver este cual era esto que era que se lo aumente Mayans y que vaya a comprar polenta los libertarios que la devuelvan papá que la devuelvan pongan la cara de los senadores libertarios expónganlos muéstrenlos en redes sociales esta rata se va a llevar nueve palos métanle para adelante traben con la cabeza a los yunta a los Quique Rabina es ahora papá ahora ahora que la sientan pasenlos en chota que la sientan ah que lindo ah que lindo muy bien muy bien que lindo que lindo mensaje Fantino para el chico de pueblo el chico de barrio es llamativo como algunos pseudo comunicadores de acuerdo al momento o a la conveniencia o vaya uno a saber que que viento sople le pegan a los legisladores o no le pegan es bastante llamativo como que es una mague a veces si hasta hace unos pocos meses atrás estos mismos tipos a los que hoy Fantino está denigrando por decirlo de alguna forma o señalando por decirlo más certeramente eran casi héroes de la patria porque votaron la ley base digo digo no se me ocurre que tendríamos que ser un poquito más consecuentes o tener un poco más de criterio a la hora de abrir la boca que es una barbaridad que se aumentaran a 9 millones de mangos el sueldo si es una barbaridad la verdad que es obsesor es pornográfico que un legislador gane la guita que gana pero también seamos consecuentes con lo otro digo si le vamos a reclamar que se están llevando 9 millones de mangos y podemos ponerlo en tela de juicio certeramente y con toda la verdad también pongamos sobre la mesa que con la ley base se entregaron el país si si el rigi es tremendo el rigi es de terror es tremendo entonces vamos a decir todo no la parte que me conviene nada más hay unos audios nuevos muy 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 nuevitos que estamos cargando en estos momentos sabe que hacemos radio en vivo y está buenísimo primero para empezar podríamos escuchar uno de Sonia Aleso Sonia Aleso para mí es una gran referente una gran referenta dirigente dirigente de los maestros las maestras es de las mujeres más valiosas que tenemos en el primer frente de la batalla la queremos mucho a Sonia a ver lo que dijo Sonia primero explicar lo que pasa se podría haber votado tranquilamente ya van tres sesiones donde se podría haber votado la semana pasada se votó lo de universidades se excluyó explícitamente lo de Fonil hay una intención de no tratarlo para no enojar al gobierno nacional esto hay que decirlo claramente porque digamos hay partidos que se dicen opositores pero que al momento de plantear una agenda por ejemplo la educativa votan sistemáticamente las iniciativas del gobierno o del PRO el radicalismo decís y hasta ahora el radicalismo la semana pasada el radicalismo pudo incluirlo en la sesión donde se trató universidades fue pedido por nosotros y por otros legisladores no lo incluyó la pregunta es por qué no lo incluyó la pregunta es por qué no lo incluyó muy bien tenemos otro de Juan Grabois por ahí que habla de dijo para mí puso en palabras algo que tal vez todos pensamos dice Scioli, Massa y Alberto indignos de nuestra de nuestra militancia de nuestro compromiso a ver por otro lado cuál es la parte que sí yo creo que hay un poco de verdad que las decisiones o concesiones en términos de haber aceptado presiones etcétera en relación a los últimos tres candidatos presidenciales fueron muy malas es decir es responsabilidad como se dice en el ambientalismo cristiano responsabilidades diferenciadas pero compartidas ¿qué tienen en común los tres candidatos? Scioli Massa y Alberto desde mi punto de vista que los tres son indignos de la investidura presidencial por la falta de coherencia en su trayectoria de los últimos diez años en el caso de Scioli es un poquito distinto pero era olfateable que no era un hombre de firmes convicciones si vos compras la forma que tiene Sergio Massa de relacionarse con los empresarios y me encanta la forma que tiene de relacionarse con la mafia judicial y me encanta como manejo la aduana y compras ese Sergio Massa está bien pero si me vendes a Sergio Massa para la liberación estás cagando hermoso si me vendes Sergio Massa para la liberación me estás cagando está perfecto está perfecto o sea hoy en parte nos conformamos un poquitito con que la comisión bicameral la maneje Lustó pero es mejor que la maneje por supuesto Lustó a que la maneje Ritondo o a que la maneje Cueidar o a que la maneje Patricia Bullrich el tema es que lamentablemente lamentablemente tenemos que conformarnos con esta dosis mínima de aire que no viene ni siquiera de personas en las que uno podría confiar plenamente Lustó por mil votos no es que fue gobierno de la ciudad del PRO por eso no es una persona en la que uno puede acceder exactamente por eso bien gracias Leandro una persona en la que uno no puede confiar ciegamente en que va a realizar su tarea de una forma concienzuda bajo ningún concepto pero por lo menos decís bueno no están todos los alineados al menos todos los alineados que se pronuncian como alineados no no con hay personajes que uno no sabe tapados tenés siempre y al respecto de lo que señala Grabois con respecto a Massa o que puede señalarlo con respecto a Scioli y lo puede señalar con respecto a Alberto también tiene que ver con una cuestión que se ha discutido mucho esto en estos días y se ha hablado mucho de esto en estos días pero lamentablemente se debió echar mano a estas figuras que todos sabíamos que no eran enteramente peronistas ni enteramente militantes del campo nacional y popular pero por una cuestión electoral por ser los candidatos que podían llegar a tener mejor medición y poder llegar a ganar una elección se tuvo que hacer la vista gorda y dejarlo subir digo todos sabemos que Scioli vino de la mano de Mene obviamente debutó en política gracias a un incentivo de quien era su principal benefactor auspiciante la lancha se llamaba la gran argentina porque era una apuesta también del estado exactamente todos sabemos también que Massa no vino nunca de ningún sector ni nacional ni popular acá Estela Pusino dice la garantía es que está Moró exactamente Leopoldo Moró continúa como segundo en la bicameral así que acompañando a Lustó o sea Lustó no va a estar solo en la comisión que debe monitorear hay que ver si le dan acceso a la información porque Sergio Palazzo pidió tres veces o cuatro informes sobre el oro que se manda al exterior y se lo han denegado eso es inconstitucional tienen la obligación donde me dio informes dar a conocer qué es lo que está pasando con eso escuchemos a a Carlos Maslatón al respecto de esto de poner el oro en garantía todas estas macanas que escuchamos en la es más si querés Carlitos podés pegarle lo que ya pasamos en la apertura pero tenemos también el audio de Sergio Palazzo sobre al respecto del oro ¿hacemos los dos juntos? ¿hacemos dos por uno? ¿podés? ¿sí? poner de garantía el oro de Argentina para tener un crédito es pésima señal para el país decir que como un país tiene que dar garantía real para conseguir un crédito te das cuenta que está mal el tema entonces esto está tan mal y tan mal manejado que yo creo que Milet va a tener que cambiar la política va a tener que un cambio libre y flexible flotante y va a tener que dejar de intervenir el mercado como lo está haciendo ahora y lo más probable es que encuentre un camino positivo no sé si lo va a hacer antes de las legislativas o si haciéndolo antes de las legislativas no le va a afectar políticamente que la economía esté tan parada después vemos si hay alternativa política en el país que ese es otro problema pero si hubiera una buena alternativa política debería ser golpeado en las próximas legislativas para después tener un final de primer mandato o de único mandato mejor ¿qué pasa con el oro? y que se lo están llevando y no lo quieren decir nosotros tenemos registrado como mínimo cuatro casi barra cinco salidas de oro desde el banco central con destino al exterior y cuando hacemos la consulta por las vías normales e institucionales que corresponden que es por vía de acceso a la ley de acceso a la información pública la contestación de las autoridades del banco central fue la denegatoria a todas las informaciones que pedí está claro que si te está llevando el oro para hacer una operación por ejemplo como dicen algunos medios de repo que sería un préstamo contra la garantía del oro es porque ya está medio como rascando la olla las reservas en oro en el tesoro de un país explican básicamente la solidez de ese país para sostener su moneda o para sostener sus reservas pareciera ser que algunos ciudadanos tienen coronita en la Argentina porque Caputo es un ciudadano igual que yo es un funcionario público él es ministro y yo también porque soy diputado nacional sin embargo él tiene acceso a la información porque fue él el que aclaró en una nota televisiva que se habían hecho operaciones con el oro en el exterior quiere decir que a mí me lo niega pero a Caputo ciudadano y funcionario público al igual que yo le dan la información y él con la información puede salir y decir lo que quiera Muy bien Interrelacionista le dijo Maslatón a Milley tremendo Sí lo que no quiere un libertario Lo viene advirtiendo igual Maslatón desde que Milley empezó a subir en popularidad y a plantear el esquema de gobierno primero eso después cuando se sabía quién iba a ser el ministro de economía y bueno la ministra de seguridad que venía del macrismo Maslatón ya venía cortando ese hilo con Milley y le viene diciendo Interrelacionista desde mucho antes que no es la decencia liberal y ahora bueno en el proceso de gobierno lo sigue lo sigue marcando pero bueno Maslatón que perdió muchísimo tiempo en el medio o sea ya no lo vemos en ningún lado a Maslatón no está tanto no 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 en la campaña lo veíamos mucho criticando a una persona que estaba con Milley que le hizo la campaña que fue criticado después por hacerle la campaña pero no sabía bien dónde estaba le decían el liberal de derecha estaba mucho en C5N y ahora que desapareció un poco el escenario está bueno traerlo porque no es que fue para atrás sigue criticando al gobierno de Milley y es bueno escuchar que desde el lado de lo que se dicen liberales se le critique tan técnicamente las políticas de Milley lo podemos criticar nosotros lo hacemos todo el tiempo pero que desde ese lado también se lo haga me parece que está bueno escucharlo bueno un tema que sigue presente en la agenda y que se escapa un poco porque posiblemente no sea uno de los temas más importantes de lo que se hable pero es para tener en cuenta es el tema de las sociedades anónimas deportivas que es una de las grandes apuestas que yo creo que viene más que nada fogoneada desde el lado del macrismo sí claro que ya en su momento el otro que hizo las veces de presidente estaba enloquecido por instalarlas y por vendarlas para ponerlas en práctica pero hoy hubo estuvo dando vuelta en las redes un video en el cual Martín Cobán se refiere bastante certeramente a lo que representa o lo que puede representar una instalación de una sociedad anónima deportiva me parece que hay algo un efecto engañoso parecido con la promesa de la dolarización y la idea de que lo que nosotros estamos ganando ahora lo vamos a ganar en dólares entonces nos va a ir bárbaro que es pensar que los clubes van a pasar a ser sociedades anónimas entonces Cristiano Ronaldo va a venir a jugar a Defensor de Belgrano y así siguiendo y no es así por ejemplo en Chile cuando se habilitó esta instancia desapareció una gran cantidad de clubes que simplemente desaparecieron desaparecieron y una actividad y una relación con su espacio con su territorio con su barrio con su ciudad con su pueblo tremendamente importante desaparecen bajo esta lógica que hagan empresas que las empresas formen sus equipos de fútbol como en su momento hizo Loma Negra que hagan su campeonato de empresas y que la gente que le gusta ser hincha de empresas se hagan hincha de empresas y dejen a los clubes que son clubes digo si tienen muchas ganas de avanzar sobre el negocio del fútbol armen su negocio armen sus empresas pongan sociedad anónima Loma Negra fue un caso hagan las empresas hagan sus equipos y entren en escena bueno menciono el caso de Loma Negra tan yo me había olvidado lo recuerdo como no yo me acuerdo mi abuelo fue el gerente de Loma Negra íbamos a ver la cancha en el 81 fuimos a la cancha de River a ver Loma Negra a River jugó en primera si jugó en primera si si como no recuerdo fue algo similar a lo que hace muy poco y ahora está disputando la B nacional y sucede con Agropecuario claro Agropecuario es un Carlos Casares exactamente Loma Negra y que Loma Negra se llama Agropecuario exactamente entonces son equipos que aparecen de la noche a la mañana nació en el 2011 Agropecuario y que vienen incentivados con un montón de dinero detrás bueno estaban haciendo mucho lobby y ahí está Sturzenegger para transformar gimnasia y grima de la plata como primer prueba piloto el equipo de Cristina justo justo el equipo de Cristina mira vos simbólicamente pero te digo la última vez que fue a la cancha Sturzenegger se tuvo que ir porque le gritaron de todo menos amigo o en todo caso de amigo tomate el an porque se te pugre todo este bueno la gente la gente va a marcar también sus límites allí escuchemos a Lucila Krexel senadora nacional hablando de creo que tiene que ver con lo que está sucediendo con el gobierno en el senado y probablemente con este fracaso de intentar controlar la bicameral de inteligencia me parece que es fulbito para tribuna porque la titular de la FIP cobra bastante más los funcionarios de la FIP cobran más que un senador los empleados cobran más que un senador los directores del Banco de Nación cobran más que un senador los directores de YPF que YPF dicen es una empresa privada pero no es una empresa del Estado bueno pongámonos de acuerdo fíjense cuánto cobra un director de YPF entonces YPF se usa siempre para los beneficios también del Estado porque no porque es estatal bueno pongámonos de acuerdo es estatal o es privada Lucila Krexel bueno no sé si es la del pingüino creo que sí la que era la que fue kirchnerista y ahora no sé si es esa ¿es ella? no me parece que no a ver googleala por las dudas para no caerle estaba hablando sí del aumento de los sueldos en cuanto a eso vos dijiste algo Tano y en la apertura tuvimos el audio de Fernando Borrón y hizo una reflexión al aire muy interesante que decía los pibes no se mueren diablo le falta la leche o le falta una o dos de las cuatro comidas al día porque los senadores ganen nueve millones el problema es la repartija de dinero en general el problema es la plata que falta es la que se llevó Caputo con el endeudamiento en el gobierno de Macri la plata que falta es la que se llevó Sturzenegger con el megacanje en el gobierno de la Ruba de la Ruba esos son los grandes problemas y lo que está pasando ahora por supuesto que los funcionarios de alto rango deben cobrar bien y hay algunos de alto rango que son del Estado que son empresarios en el caso de Marín que ganan como 80 o 100 millones de pesos por mes que en el mundo de las petroleras tal vez es algo que más o menos se justifica pero que igualmente siendo sueldo del Estado son un disparate mientras las jubilaciones son 250 lucas no, Lucila Klessler es la senadora que fue la que cambió su voto y votó a favor de la ley de bases por su cargo en la UNESCO en la UNESCO ah, ahí está perfecto bueno, algo malo tenía algo malo tenía venía floja de papeles claro no era la otra que vos decías Tano, ¿tenemos un micro para poner hoy? sí señor tenemos el micro de nuestra querida compañera Yamila Castillo Martínez género deporte y comunicación género deporte y comunicación en la cancha nos van a ver nuevo espacio recreativo de futsal femenino el Club Juventud Unida de Monte Castro abre la convocatoria al nuevo espacio recreativo de futsal para mujeres de todas las edades Camila Silva coordinadora de la disciplina comparte más detalles somos un club barrial que empezamos en 2020 y progresivamente fuimos creciendo tanto en actividades como en jugadoras y jugadores hoy en día abrimos un nuevo espacio de futsal recreativo que se disputa los días miércoles y viernes de 7 a 8 en Bermúdez 2004-44 este espacio tiene como objetivo que todas aquellas jugadoras de edad que no hayan adquirido nunca el ritmo de futsal que no lo conozcan y que quieran entrenar puedan tener un espacio para hacerlo nos basamos principalmente en la enseñanza básica en también una preparación física funcional en cuanto al deporte y funcional de la vida estamos abiertos a que vengan a conocernos y los invitamos a todos a formar parte de esta nueva actividad que presenta el club Juego Unido de Montecastro Argentina Sub-20 será transmitida por TV Pública los partidos que disputará la selección Argentina Sub-20 de fútbol durante su participación en el Mundial que tendrá lugar del 31 de agosto al 22 de septiembre en Colombia serán transmitidos por los medios públicos pero el Biceleste vuelve a la competencia luego de 12 años integra al Grupo F junto a República de Corea Costa Rica y Países Bajos y hará su debut el 2 de septiembre por la pantalla de la TV Pública Colombia escaló al puesto número 21 del ranking de FIFA la selección colombiana de fútbol logró un puesto histórico en el ranking de FIFA tras clasificarse en número 21 y es su mejor ubicación desde 2003 su pase a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos París 2024 sumó puntos en el escalafón y es la segunda selección suramericana detrás de Brasil Sabatini y Del Potro presentes en el US Open 2024 Gabriela Sabatini y Juan Martín Del Potro estrellas del tenis por sus logros históricos participan en dobles y se enfrentarán a Venus Williams y Andy Roddick en una exhibición de leyendas previo al último Gran Slam de los Estados Unidos Las licencias de fútbol femenino crecieron un 23% en España En el último año las licencias de fútbol femenino crecieron un 23% en España superando por primera vez las 100.000 y confirmando la tendencia al alza con un aumento del 191% en los últimos 12 años pasando de las 39.023 en 2012 a las 107.853 en 2024 Informó Yamila Castillo Martínez Bueno Tano nos vamos nos comenzamos a despedir es tendencia el cruce ¿cuándo vamos a hacer tendencia nosotros? El cruce nuestro fue mucho mejor que el de Ricky Kermey y el Chavo Fuchs más real fue más sufrido más tenso fue un momento de tensión fue un motivo no te levanta nadie viejo le queremos decir a la gente que esto lo hicimos para propósito para ser famoso para salir de un lado lo escribió él el guion lo dio todo el guion Exactamente le van a dar el Martín Fierro a Leandro Beza Escritor de drama Mejor escritor de ficción En radio En radio Bien Ustedes los periodistas Bueno repasamos el fulbito de mañana Sí Pará ¿Querés mirar el de Riquelme? Un poquito Ah bueno vamos a mirar un poquito A ver ¿Lo tenés ahí que lo tenías en punta? Mirá Te damos Román Pero nunca escuché en la tele que digan que bien boca que deja que los chicos vayan a representar a la selección argentina Prende la tele No Que vos que tienes Prende la tele entonces porque acá se dijo acá se discutió y se dijo muchas veces que boca hizo Pero estoy hablando Sebastián Sebastián No 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 Yo te estoy hablando Si ese señor me va a dar mal yo prefiero no hablar mal No 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 te estoy hablando mal Prende la televisión porque está diciendo Te mando una abrazo grande Sebastián Pará pará Porque ese señor cada vez que habla habla mal Dale No 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 Te mando un beso grande A mí no me reta ni mi viejo No no yo te estoy retando Simplemente estoy respondiendo a tus mentiras Esto es lo que estoy haciendo Un beso grande Sebastián Un beso grande Bueno Román Bien Fue tendencia Cómo lo quiere Román a Viñolo para darle notas porque ESPN es el canal de Macri Sí Y le suelen pegar mucho a boca Y a Román ¿Es de Macri y ESPN? ESPN es Disney y Macri está metido Claro Sí Sí Quique Saco Sí María Eugenia Vidal Quique Saco No es que sea como tan evidente pero sí en el fondo Ahí están los intereses Hace campaña por Mauricio Sí claro es tiene acciones ahí y bueno se ve que lo quiere mucho a Viñolo porque le da notas siempre a él Sí Pero la primera está muy bien la primera que le cuestionan algo Se ve claro completamente Aparte también digo no es la forma de interrumpir No De la forma que lo hizo No, no Prende la televisión le dijo ¿Viste? No, disculpame Román mirá yo plantearlo de otra manera digo me parece que no era la forma bueno pero qué sé yo también esto tiene que ver mucho con el show que ellos arman constantemente para poder vender porque a veces no tienen nada de qué hablar Estás hablando de nosotros Tano De fútbol hablan poco porque de fútbol hablan poco y hablan más de cualquier otra cosa que tiene que ver con lo que lindero al fútbol lo tangencial al fútbol en lugar de hablar de fútbol Primero eso aparte tenés la posibilidad de estar hablando con Román y te hablas así Bueno repasamos entonces mañana a 21 a 30 en el más monumental que no sé qué River Plate va a recibir a Talleres recordemos que en Córdoba fue 2 a 0 ¿no? 1 a 0 1 a 0 fue a favor de chileno Paulo Díaz tenés razón 1 a 0 a favor de River Plate y es el único argentino que juega por Copa Libertadores mañana pero y Talleres también Copa Sudamericana muy bien Rosario Central va a visitar a Fortaleza de Brasil partido difícil difícil allá están 1 a 1 acá en Arroyito difícil para Central no imposible pero difícil pero el último que sacó campeón a un equipo argentino no sé si no fue el técnico de Rosario Miguelito Ruso Miguel lo sacó campeón a Boca y la última vez que Boca salió campeón me parece que fue con Miguel sí, sí, sí la última vez que Boca fue campeón que Boca fue campeón claro que Boca fue campeón con Ruso en 2007 ha sido con Gremio Miguel y a la hora 21.30 Lanús va a recibir a Liga de Quito ya el jueves Boca Sudamericana mañana también a las 19 Central Córdoba New South Boys de Rosario por Copa Argentina no lo llamen a Carlitos de Mare no, mañana no entre las 19 y las 21 no lo molesto ni buenos días se va a la lepra Rosario Central juega con Central Córdoba no, no, no mañana mañana New West con Central Córdoba por Copa Argentina ah, New West New West con Central Córdoba y vos fíjate mañana juegan River y Talleres y la semana que viene juegan Boca y Talleres por Copa Argentina o sea que tiene dos llaves definitorias Talleres con River y con Boca nos vamos Tano gracias por todo till tomorrow mañana hemos hecho un programa muy terrible hoy pero pero es así en la vida con Ángel Magaña de Luis Andrini Tano gracias a Néstor Navas en la operación técnica haciendo los dedos en B que lindo cuando te cruzas por la calle con un compañero viste gracias señor Carlos Dimare profesión locutor soñador operador productor de radio un hombre todoterreno aquí hay un oyente que nos señala algo importante está Parrilli también en la comisión bicameral bien Parrilli sabe guarda sabe y estuvo ahí muchas gracias Graciela de Floresta nos acerca este dato que tiene razón si lo había visto y no lo mencionamos muchas gracias Graciela bueno gracias Leandro a vos Camila a ver cierra con un monólogo final de muy poco tiempo pero bueno el broche de oro es a cargo del señor Leandro Deza silencio total fui espectador de lujo de una aclaración de tantos entre dos grandes de la radio así que quiero decir que me pareció muy bien que lo hayan hablado al aire y que el Tano tenga su respuesta o su forma de pensar y su forma de ver las cosas y se haya y Camilo también y se haya aclarado y se haya conversado al aire para que también la gente y la oyentada pueda dar su opinión me pareció muy valioso así que que se hablen las cosas que se discutan que se conversen y que de ahí va a salir seguramente siempre algo bueno buscamos la verdad siempre por ahí